Así que ofrezco la palabra a Argentina. Eso simplemente para que quede registrado que todo lo que se ha dicho aquí, tratando de cuestionar la legalidad, las intenciones, en fin, toda una serie de cosas que más o menos escuchamos, todo eso es absolutamente inadmisible. Aquí se ha obrado con absoluto apego a la normativa vigente, cosa que lamentablemente no se observó en el curso del día de hoy, cuando de una manera absolutamente irregular se suspendió de un plumazo y con un enfoque antojadizo una reunión que estuvo convocada previamente con todas las formalidades y los tiempos pertinentes, ante la autoridad correspondiente en ese momento, que era el señor presidente del Consejo, en la persona del señor representante permanente de Belice, y en tiempo y forma, a punto tal que le dio tiempo a la señora canciller de mi país, en representación del Mercosur, en su calidad de presidente pro-témpore, de tomarse un avión y llegar hasta acá. Por eso, simplemente para decir que todo lo que se decide acá, tiene absoluta validez para la delegación argentina, y estimo que para todos los que hoy nos acompañan en este recinto. Al mismo tiempo, quisiera felicitarlo, señor embajador de Honduras, en su calidad de presidente interino, primero por asumir una responsabilidad que nos facilita a tratar de continuar con cierta regularidad y seriedad con los trabajos de esta organización, a pesar de todos estos sacudones innecesarios, indebidos, y que, por supuesto, en nada ayudan a nadie. Por eso, permítame transmitirle, señor, las felicitaciones y el agradecimiento de la delegación argentina por su decisión de presidir esta sesión, y por las cortesías que usted ha asegurado que se le brinden a la señora canciller de mi país, presidente pro-témpore del Mercosur. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Tienen ustedes en su mesa la versión escrita del documento que pondré si no hay intervenciones o pueden hacer uso de la palabra distinguido, representante. Gracias, señor presidente. En atención al tema que hoy nos convoca, y en nombre de las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica, México, Paraguay y Perú, daré lectura al proyecto de resolución que presenta este grupo de países para ser adoptado por el Consejo Permanente. Reiterando los principios y recordando los mecanismos establecidos en la Carta y la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana para el Fortalecimiento y Preservación de la Institucionalidad Democrática en los Estados Miembros, reafirmando que la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática. Reafirmando asimismo que la separación e independencia de los poderes públicos es uno de los elementos esenciales de la democracia representativa. Expresando su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y su apoyo continuo al diálogo y la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático. Declara que, primero, las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrahogárselos asimismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático. Resuelve. Primero, urgir al Gobierno de Venezuela actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional. Segundo, mantenerse dispuesto a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de Derecho en el marco constitucional de Venezuela. Tercero, seguir ocupándose de la situación en Venezuela y emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial. En ese sentido, solicito que el proyecto de resolución que acabo de leer sea sometido a la consideración de las delegaciones presentes para su aprobación. Gracias, distinguida representante, tiene la palabra el embajador de Panamá. Gracias, señor presidente. Creo que ha habido un error involuntario. No se ha incluido a la República de Panamá en este documento, la cual sí se ha sumado desde un principio a este documento que hoy vamos a aprobar. Aprobar. Gracias. Gracias, Panamá. Canadá puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, permítanme agregar mis palabras de felicitaciones a usted por su muy capaz dirección de esta reunión tan difícil esta tarde. Sencillamente para compartir con las delegaciones el firme y continuo apoyo de Canadá a los principios que figuran en esta resolución. Consideramos que podría beneficiarse de una votación el miércoles y no ahora. Y veríamos con buenos ojos cualquier comentario adicional o reacción por parte de las delegaciones en este momento, incluida cualquier delegación que quiera agregar su nombre a la lista de copatrocinadores. Pensamos que un poco de tiempo para considerarlo y para permitir que las capitales examinen el material y den quizás más ajustes al material le permitiría a este órgano producir una resolución que refleje más la voluntad de la mayoría. Muchas gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra al señor delegado de México. Muchas gracias, señor presidente. Yo entiendo que la versión recién se ha distribuido en papel, pero me atrevería a sugerir que pudiéramos adoptarlo sin proceder a una votación. Gracias. México ha hecho la propuesta de que adoptemos el documento en su versión presentada por Perú. Perú, ofrezco la palabra a Guatemala. Solo para indicar, señor presidente, que Guatemala se une a la propuesta que estamos poniendo a consideración. Ofrezco la palabra al distinguido embajador de El Salvador. Puede hacer uso de la palabra, embajador. Gracias, señor presidente, señor secretario general, señor secretario general, junto, señor vicecanciller de Costa Rica. Nuestra delegación lamenta que esta forma como se instaló el Consejo Permanente, nuestra delegación sigue reconociendo al representante permanente de la República, del Estado Público Nacional de Bolivia, y lamentamos esta forma anómala, como usted asumió la presidencia. Ahora, permítame, ya que se ha sometido a votación esta posibilidad, leer nuestra posición. Bueno, antes de nuestra posición, deseamos, a nombre del gobierno de El Salvador, lamentar los sucesos acaecidos en nuestra hermana de Colombia. Lamentamos estos fenómenos naturales y nos ponen de sobreaviso de tener cuidado sobre el cambio climático. Asimismo, lamentamos el ataque al metro de San Petersburgo y, por lo tanto, externamos nuestra solidaridad al pueblo y al gobierno de la Federación Rusa. Y extendemos las felicitaciones al presidente electo en la República del Ecuador. El Salvador reitera su llamado al diálogo en Venezuela. Ahora, el gobierno de la República del Salvador, ante lo más reciente acontecimiento en la República Bolivariana de Venezuela, nación que atraviesa en este momento un evidente conflicto entre los poderes del Estado, reafirma su posición a favor del diálogo y el entendimiento para llegar a acuerdos que garanticen la estabilidad democrática para todo el pueblo venezolano. El Salvador es un país que cree firmemente en el poder del diálogo, habiendo superado a través del mismo un conflicto armado interno, superado hace 25 años y por ello insiste en que esta es la vía en que debe privilegiarse para superar cualquier diferencia y lograr soluciones duraderas. En este sentido, el Salvador exhorta tanto al gobierno como a la oposición venezolana a que retomen el esfuerzo de diálogo que cuenta con la facilitación de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá, con el apoyo de la Santa Sede. Y para finalizar y retomando el apoyo de la Santa Sede, me permito utilizar las palabras de su Santidad Francisco, dichas el pasado domingo en la hora del Angelus, en la Plaza de los Mártires, que finaliza diciendo su Santidad, además, sigo con gran atención lo que está ocurriendo en Venezuela, puntos suspensivos, rezo por aquellas poblaciones muy queridas para mí, e invito a todos a perseverar sin descanso, evitando cualquier tipo de violencia, en la búsqueda de soluciones políticas. Gracias, señor presidente. Gracias a El Salvador. Dos delegaciones se han referido a la forma de tomar la decisión, México y Canadá. Para no incurrir en un error, quisiera preguntarle, por favor, México, si me puede explicar cuál es su propuesta. Con todo gusto, señor presidente. Yo sugería que si no hay una objeción formal, pudiéramos proceder a adoptar el texto sin votación. El día de hoy. Chile, queda la palabra. Sin ánimo, señor presidente, de dilatar esta sesión, ya demasiado larga, demasiado extensa, curiosa, pero regular, pero legítima, pero apegada a reglamento. Por eso lo llamamos a usted, señor presidente. Señor presidente. Presidente del consejo, de este consejo. Y queremos, en ese sentido, señor presidente, señores delegados, recordar lo que aparece aquí atrás, cerca nuestro, en el pasillo. El representante de El Salvador, hablaba del Papa Francisco. Yo recuerdo lo que está acá en este busto, del padre del derecho internacional, Francisco de Vitoria. Uno pacta libremente, pero lo pactado obliga. Y las normas de la Carta de la OEA, sobre democracia y sobre derechos humanos, las normas de la Carta Democrática Interamericana, nos obligan. Cuando fue adoptada la Carta Democrática Interamericana, ni un país la rechazó. Todos la firmamos. Todos los que estamos acá. Y es obligación promover, que la visión histórica de América se ofrecerá al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo y el ejercicio de la democracia. Por favor, esta es una organización de países que quieren la democracia, que defiende la democracia y en consecuencia está nuestra delegación apoyando este texto de resolución, copatrocinándola, porque creemos, como también nos señaló nuestra querida canciller de Argentina, con el clamor de América en su conjunto que pide que se restituyan las atribuciones de un órgano legislativo, de que además de ello, los venezolanos y el pueblo venezolano puedan ejercer sus derechos conforme a los instrumentos interamericanos. Nosotros creemos que este proyecto de resolución, señor presidente, apoyamos la propuesta de México de aprobarla por aclamación. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, embajador de El Salvador, yo creo que la propuesta de México va por una mayoría en el sentido de que por lo que se aprecia hay un voto que no es a favor y por lo tanto cuando se dice que no se vote simplemente se considera que es por una mayoría y habemos en la sesión según el registro de 21 miembros de los cuales 20 la aprueban por mayoría. Así que, pero por favor puede hacer la palabra al embajador. Muchas gracias. Lastimosamente no podemos acompañar esta declaración que queda sentado en actas. No podemos acompañar esta declaración. Gracias, señor presidente. República Dominicana tiene la palabra. Muchas gracias. Teniendo presente la evolución de la situación de la República Bolivariana de Venezuela, la delegación dominicana desea hacer constar que el diálogo abierto incluyente continúa siendo la mejor vía para la solución pacífica de los problemas de los problemas que enfrenta ese hermano país. La República Dominicana quiere reiterar su posición respecto a la situación que enfrenta Venezuela que es la de apoyar la continuación del diálogo abierto entre el diálogo entre las partes y apoyamos la propuesta del Salvador de que los expresidentes y el Vaticano continúen con sus esfuerzos para que este país pueda llegar a una solución pacífica y consensuada. en ese sentido la República Dominicana retoma el espíritu de las declaraciones de este Consejo Permanente en cuanto al respeto a las diferentes iniciativas de diálogo implementadas hasta el momento. Es por esto que deseamos resaltar las sabias y oportunas declaraciones dadas el día de ayer por su santidad del Papa Francisco. El subo pontífice ha expresado lo siguiente que le está dando seguimiento a los procesos tanto en Venezuela como en Paraguay y ha exhortado a preservar sin descanso la paz y que se evite toda violencia en búsqueda de una solución política y pacífica al conflicto. En consecuencia nos preguntamos si el Santo Padre ha sido reiterativo llamando a la paz y al diálogo ¿acaso nosotros pretendemos ser más humanos y más sensibles que el Santo Padre? Señor Presidente esta organización se creó para preservar la paz a través del diálogo y la concertación pero a veces sentimos que hay un cansancio en sus actores en la búsqueda de la paz por la vía de esta herramienta. La República Dominicana quiere finalizar estas palabras con esta especie de consigna que quiero que se quede en el corazón de todos nosotros y en el corazón de América. la República Dominicana apuesta por el diálogo y la paz hasta el cansancio. Muchas gracias. Gracias a Dominicana ofrezco la palabra a Canadá. Muchas gracias señor presidente. Ante todo permítame sumarme a la ronda de aplausos para el embajador de Chile por sus palabras tan inspiradoras. Sin embargo la resolución sigue sobre la mesa. Recuerdo mis comentarios desde pocos momentos de que pidamos una votación para el miércoles. Hemos escuchado dos reacciones a la resolución. Podría haber otras y creo que podríamos presentar una resolución más sólida el miércoles que traiga el apoyo de un grupo mayor de miembros. Los principios y los valores contenidos en esta resolución están ampliamente compartidos por los aquí presentes y pensamos que con un poco más de trabajo y un poco más de colaboración los valores que todos compartimos nos llevarán a un texto sobre el cual más de nosotros podamos estar de acuerdo. Colegas, estamos muy cerca de aprobar esta resolución y pediría que aprobemos una resolución con el mayor número posible de estados asociados y pido que se haga el miércoles en la reunión ya convocada del Consejo Permanente. Podríamos volver a ver el texto y mientras tanto podríamos trabajar en grupos pequeños para ver si podemos llevar un acuerdo sobre algunos de los elementos del texto. Muchas gracias. Tenemos entonces dos posiciones. Una que implicaría remitir este texto a la presidencia del Consejo para que lo incorpore como o a la Secretaría para que lo incorpore como parte de 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 la del TEC de la próxima sesión porque entiendo que está hablando de la sesión ordinaria el miércoles o una nueva sesión extraordinaria. Por favor ofrezco la palabra a las delegaciones porque creo que estamos en un tema en que hay dos posiciones diferentes. Gracias. México tiene la palabra. Muchas gracias señor presidente. Con todo respeto podría pedirle una suspensión de cinco minutos para que los copatrocinadores tomemos una decisión conjunta. Me parece importante que los copatrocinadores de este proyecto nos podamos reunir unos minutos. Mi entendido es que la resolución ya se adoptó por aclamación y se tomaron nota de dos observaciones la del señor distinguido representante permanente de El Salvador y la declaración de la República Dominicana. pero creo que eso vale la pena primero aclararlo entre copatrocinadores. Muchas gracias. Gracias México. Yo creo que el espíritu es que no quede duda de cómo estamos y cómo se va a hacer la conclusión. y ofrezco la palabra a El Salvador nuevamente y después del uso de la palabra de El Salvador haré el receso de diría para que lo cumplamos de diez minutos para poder traer una propuesta de resolución de este consejo extraordinario. Adelante El Salvador. Gracias señor presidente. se ha estado hablando de que hay una adopción de esa. Nosotros queremos ratificar que nos abstenemos, no acompañamos esta declaración. ¿Sí? De acuerdo. Gracias.